de que realmente tome las medidas pertinentes a poder sujetar bien la carga si llevas alguna arena o algo pues cubrirla con un material para que no sea tirado o dañado sobre la avenida donde ande circulando con esto con que fin lo hago? realmente prevenir de que realmente la empresa este tener algún daño con algún vehículo que va circulando o sea lo hago con el fin de que concientizarlos a que realmente tome sus medidas pertinentes para poder sujetar bien el material que están trasladando y así pues realmente tener más seguro el traslado que puedan hacer ellos a donde lo vayan a llevar y sobre si en su momento no hacen caso omiso pues voy a tener que poner alguna sanción respectiva como está establecido la regla mirar para construcción porque esto no son medidas pertinentes, no es algo muy complicado es cuestión de sujetar bien la carga poner alguna lona y con eso vamos a evitar de provocar un accidente o un daño a tercero a un vehículo y para que no se metan en algún problema pues tomar esa medida y planteárselo a ellos no más que nada es una forma de prevenir la empresa sobre un accidente que pueda provocar